Esta era infracción. Sí, quedó muy dolorido Martínez, ¿eh? Yo te había dicho, muy bueno el enganche de Martínez, porque enganchó hacia afuera y la llevó hacia adentro, como aquella jugada que normalmente hacía... ¿Qué fue a ver? ¿Va a Alvar? No, no va a sacar tarjeta. No. Va a expulsar, me parece, Cáuz Herbillegas, tras el informe del cuarto árbitro, Jaimito Suárez. Sí, creo que lo ha expulsado a Óscar. Vos te lo conocés mejor, es... Tranquilo. Raro, ¿no? Sí. Riguroso. Sí. Adrián. Sí. Bueno, y ahí se acerca el técnico para intercambiar palabras con el cuarto árbitro y la molestia en el banquillo de Olvo Reddy se genera por esa última acción donde Martínez queda tendido en el piso y se genera el contraataque de parte del equipo local que termina en córner a favor. Bueno, está cruzando por dentro de la cancha, Óscar, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, se declara en rebeldía. Yo sé que lo que le estaba reclamando era la infracción que le había cometido a Martínez cerca del banderín del corte. Bueno, como no se interpretó como juego brusco grave, en caso de que consideremos que era para tarjeta amarilla, se pierde. Exactamente. Tigo Sport.